Había cosas para mejorar, Santiago, y que de hecho hoy, sobre todo los inquilinos, no sé ustedes desde la Cámara de Propietarios, están de acuerdo con el tema, por ejemplo, de un contrato que dure tres años. Bueno, uno de los problemas más graves es llevar de dos años a tres años. O sea, hablar de tres años en Argentina es hablar de 30 años en un país normal, porque todos los días tenemos novedades. A veces algunas a la mañana y otras, por el contrario, a la tarde. O sea, no sabemos a dónde vamos, no hay un rumbo. Entonces la gente se resiste a esperar tres años inmovilizando su propiedad. Usted lo dice como representando, por supuesto, a los propietarios. No, pero representando a todos, porque también el inquilino es una persona que lo que está buscando, y con todo derecho, es una vivienda a un precio razonable, de acuerdo a lo que gana cada uno, digna, y eso es fundamental porque no hay mejor derecho humano que la casa, que el techo, porque ahí se desarrolla una familia dentro de ese techo. Y los propietarios que colocaron su dinero en viviendas destinadas a alquiler, no son, como dice una propaganda realmente desleal, millonarios o multimillonarios. La mayoría, casi el 70%, tienen la propiedad en que viven y tienen otra, a lo sumo dos, destinadas a la locación. En este caso, ¿por qué no hubo problema tantos años con la ley 23091? Porque regía la ley que verdaderamente es absoluta y soberana dentro de los alquileres y también la venta, oferta y demanda. O sea, cuando se ponen a hablar inquilinos y propietarios, y hay una inmobiliaria que maneja el mercado, que conoce, de acuerdo a la cantidad, calidad de oferta, y a la zona en que se va a elegir esa propiedad, los precios promedio, coloca a ambas partes en un sitio. Usted dice que media y que intenta, claro. Exactamente. Pero con el mercado actual, ¿cómo se está desarrollando? No tengo el número preciso, pero claramente se ve que hay muchas más propiedades a la venta que a la alquiler. O sea, como inquilino es difícil realmente encontrar una propiedad, ni hablar si tenés la suerte de que sea una propiedad que te guste y más o menos ubicada donde quieras. ¿Por ahí no lo dejo un poco en desventaja al inquilino en este mercado o en esta ley de la oferta y demanda? Bueno, pero no es por la ley de oferta y demanda, es justamente por la falta de la ley de oferta y demanda, porque es el tema de que los propietarios tienen que alquilar a tres años, con la inestabilidad que hay en Argentina, provocó que la mayor parte de esos propietarios retiraran las propiedades de alquiler y fueran al mercado de compra-venta. Ahora, esto es un problema también, porque hay una sobre oferta de propiedades en venta y encima acceder a un crédito para comprar una propiedad es imposible. Bueno, esa es una de las cosas más importantes que hay y que no se ha tomado en cuenta en la ley para que fuera realmente de fondo, que es la desgrabación impositiva. Más o menos el 60% de una casa, contando el IVA y los impuestos por caud de los materiales, son impuestos. Entonces, la desgrabación impositiva, el hecho de dar créditos en condiciones razonables, como era la ley 23.091, que daba incentivos a la persona que durante 10 años utilizaba la propiedad para alquilar, después ya podía dar el destino que quisiera. De esta manera, el mercado tenía suficiente cantidad de propiedades para que los inquilinos pudieran optar, pudieran elegir, pudieran discutir. No hay mejor derecho para el inquilino que exista una cantidad importante de propiedades para poder elegir. No, claro. Eso sí, porque de hecho uno, a ver, lo que pasaba en algún momento es que vos tenías una oferta muy importante y de repente, si a vos no te gustaban las condiciones que te planteaba una inmobiliaria, te ibas a otro que a lo mejor no te gustaba tanto, pero que las condiciones estaban buenas. Ahora, la sensación con los inquilinos, y el SEBA nos puede contar bien, es que si vos encontrás un lugar que te gusta, lo tenés que hacer rápido porque a lo mejor al otro día ya no lo tenés. No tenés mucho para elegir. No tenés prácticamente nada para elegir. No, sí. Además, el propietario mismo trata de ver las cosas desde el punto de vista de que exista en lo largo de la relación locativa un panorama libre de conflictos. O sea, un canon inicial que sea razonable y que fuera adaptándose al costo de vida. O sea, justamente lo que se hacía hasta esta ley 27.551... Eran dos aumentos, ¿no? Eran dos aumentos, exactamente, aumentos semestrales, donde las partes se ponían de acuerdo, si no había ningún problema, siempre se ponían de acuerdo. Ahí yo no comparto, porque me parece que era, en realidad, el propietario ponía un aumento, decía, bueno, aumento cada seis meses, creo que antes de que se modificara la ley estaba en el 15%, era 30% anual, o un poquito más, terminaba siendo... Pero vos como inquilino lo aceptás, o buscás otra cosa. Yo no conozco ningún caso que un inquilino que vaya a alquilar una propiedad, no. A mí me parece que aumentemos cada seis meses, pero un 10%. Y el propietario, bueno, está bien. Es relativo. Ningún propietario sacrifica a un buen inquilino. Los inquilinos no son lo que abundan tampoco en la plaza y que tienen buenas condiciones de pago y que no tienen dificultades. Entonces, el propietario lo que quiere es cobrar algo razonable y que le cuiden la propiedad. Eso es todo. Y el inquilino tiene derecho, derecho, a que lo que alquila esté en condiciones, pueda tener uso y goce de esa propiedad y realmente el monto que paga sea razonable de acuerdo a comparativas del mercado. Porque todo se hace en base a comparativas del mercado. Usted, sí, sí, lógico. A mí me hace mucho ruido esta nueva ley de alquileres, que ya no es nueva porque ya tiene varios años. No tiene tres años. Pero claro, ya es una ley en funcionamiento, porque seguimos diciendo la nueva ley de alquileres ya es una ley en funcionamiento desde hace rato. A mí me hace mucho ruido que la ley anterior, el inquilino, con imposición o no, alquilaba sabiendo cuánto iba a pagar en esos dos años. Y en eso se programaba. Claro, más o menos. Hoy sabemos que el aumento en este último año, el que tiene que pagar hoy el alquiler de nuevo, es un 80%, pero lo sabe hoy. Ayer no lo sabía. Claro. Y esa incertidumbre es rara. Es muy bueno, se planteó. Es muy rara esa incertidumbre para el inquilino. Es muy bueno, por una razón. Inicialmente parecería de que el alquiler es excesivo y realmente han crecido más de lo que estaban porque al haber menos cantidad de oferta, más cara es la propiedad. Esto al inicial. Leí eso. Leí eso. El inquilino, una actualización que puede ser del 80% a un 90%. Y si venzan en marzo, van a estar al 100%, al 100%. Entonces el golpe que recibe un inquilino es durísimo. Pero no es algo lógico, digo, lógico dentro de la disparatada economía que tenemos en este país. Pero uno como inquilino dice, yo ya sé que en un año, o por ejemplo, yo tengo que en marzo se me cumple el año, ya sé que en marzo me va a duplicar el alquiler, ojalá el sueldo haya acompañado más o menos. Y si no, bueno, porque digo, con la ley contraria, también se da esta dificultad de decir, bueno, ¿cuánto aumento planteo de acá dos años? Si yo no sé si el año que viene la inflación va a ser del 100, del 150, ojalá que no, ¿no? Pero del 150, del 200, o baja al 60. Hacer lo que da seis meses facilita eso. Hacer lo que da seis meses permite prever un poco más como vale en un día. Pero vos definías antes el aumento cuando arrancabas hasta los dos años el porcentaje. Claro, pero se actualiza cada seis meses. Acá actualizando, tres años empezando, y actualizando cada año, es un golpe para los dos. Por eso no están contentos, ni propietarios, ni inquilinos. A los dos los desfavorece. No se puede en un país imprevisible como la Argentina hacer contratos de tres años para vivienda. No se puede. Ha fracasado. Y lamentablemente, para juzgar un poquito de historia, del año 43 en adelante, hubo diez leyes y un decreto que todas hicieron lo mismo, o congelaron los alquileres, o prohibieron los desalojos, o grababan a la persona que tenía la casa desocupada. Siempre sanciones para el propietario, pero no hicieron lo que debían hacer, que era la construcción de viviendas y apoyar al inversor. No, eso está claro, que hay una falta de política pública en ese sentido, con acceso al crédito verdadero que a uno le permita proyectar una casa y dejar de sufrir, porque en definitiva, yo entiendo que el alquiler no es que a nadie le guste alquilar, pero el alquiler es saber todos los meses que se te va una importante cantidad de dinero en algo que no es tuyo, cuando bien podrías estar pagando un préstamo.